Hola, servetios! Y de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a mostrarles cómo hacer una granola andina. Como les he dicho antes, voy a alimentarme mejor en estos dos meses porque me estoy preparando para un tour por toda Austria con mi bicicleta. Y dos meses no son nada, vamos a preparar esta deliciosa receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tiene muchas cosas de Sudamérica. Porque tiene quinoa, amaranto, trigo, un poco de chía. Es muy bonito hacerlo en la casa si tienes el tiempo. Y es mucho más saludable que los paquetes del supermercado que contienen todos mucha azúcar. Y aquí solo he puesto un poco de miel extra. Y ya. Incluso puedes sustituir algunos ingredientes o puedes cambiarlos o añadir algunos como unas frutas secas. No sé, como higo o dátiles. Lo que tú prefieres. Lola. Y como les he dicho, voy a entrenar hoy unos 4 horas. Y justo ahora voy a prepararme un granola. Para tener muchas fuerzas. Si te ha gustado la receta, suscríbete a mi canal. Y cuéntame en los comentarios cómo te ha salido la receta o qué cambiarías tú. Muchas gracias por grabar el video. Y nos vemos en el próximo video.